Una sonrisa. Como pudo ver en nuestras redes sociales, vamos a tener un enlace, nos vamos hasta Italia y me da mucho gusto, vamos al norte, a Milano y voy a charlar con otra integrante de la red global, Capítulo Italia, en este caso, y nos va a compartir parte de lo que ellos hacen. Gracias por ver el video. Ok, parece que ya tenemos todo bien. Se había como medio cortado ahí la transmisión desde el Facebook Live. Nos dice aquí que sí. Todo está en verde. Bueno, espero que se escuchen todos los que están en sintonía. ¿Esto está conectado? Sí. Las cosas del directo, como dicen, ¿no? Bueno, escríbanos y déjenos saber si lo están escuchando perfectamente. Creo yo que todo está en orden y que todo lo que teníamos planeado para poderle compartir, vamos a seguir adelante. No sé. Sí, ahí está. Ahí está todo. Bueno, muchas gracias por la paciencia, queridos radio oyentes. Estamos a través del 102.1 FM, la transmisión de Radio Corazón Tropical, que como cada semana desde ahí los saludamos. Gracias por acompañarnos. Y como le decía, una de nuestras labores dentro de estas emisiones es compartir estas historias que inspiran de gente que trasciende profesionalmente a través de su trabajo y que nos dejan compartirlo ahora desde la Red Global MX. El capítulo Italia le toca el turno. Nos vamos hasta Italia con Nacheli Pineda Alonso, que tengo aquí en la línea. ¿Cómo estás, Nacheli? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Hola, teño. Claro que sí, te escucho bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por la paciencia que te dejé ahí esperando. No te preocupes. Como dijo este... Gracias por esperar. Pues aquí estamos ya. Hola, hola. Ejemplar, excepcional y que me imagino que dependiendo de los países de donde has vivido te has enfrentado a diferentes cosas y nos encantaría que nos contaras tu experiencia, Nacheli. Bienvenida. Gracias, Toño. Sí, absolutamente. Cada país tiene lo suyo, tiene sus diferencias culturales, sus particularidades y la verdad es que yo he tenido esta bellísima oportunidad de vivir y conocer diferentes partes del mundo. Sí. ¿Cuál fue el primer sitio a donde emigraste, Nacheli? A Francia. A Nantes. Sí, yo estudié en México en el Liceo Francés. Ok. Tuve la oportunidad de estudiar ahí, en Polanco. Sí. Y porque crecí en la Ciudad de México. Nací en Puebla, pero crecí en la Ciudad de México. ¿Crees de la mera Puebla de Los Ángeles, de la capital? Sí, 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 sí. Sí, mi mamá es de Puebla, mi papá es de Oaxaca. De la espinal Oaxaca, un pueblito del Istmo de Tehuantepec. Sí, sí, lo conocí. Pero yo nací en Puebla y crecí en la Ciudad de México, por lo tanto fui al Liceo Francés, en la colonia Polanco. Y de ahí tuve la oportunidad de continuar la carrera, gracias al Liceo, de continuar la carrera en Francia. Y fue donde emigré la primera vez y fue demasiado duro dejar México. Además que, como bien dices, ya tenías tú la experiencia de haber aprendido, porque en esa escuela se especializan en que la gente salga bilingüe, en este caso con la lengua del Liceo. Pero vamos, llegar a otro país, aunque domines la lengua, tiene que ser el primer impacto. Además que Nantes es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Es muy bonita, es una ciudad muy bonita, tiene el río Erg, que pasa ahí, y la Luaj. Sí, toda la zona de la… es donde están todos los castillos, ¿no? Es donde terminan los castillos, efectivamente, allí está el castillo de la duquesa de Bretaña, ¿ok? De Ana de Bretaña, y es muy abierta la cultura, de hecho hay un festival de cine que se llama Los Tres Continentes. Y nos quieren mucho los mexicanos, eso también. Yo creo que los mexicanos nos quieren casi en todas partes. Excepto en Estados Unidos, pero de ahí en fuera. Pues mira, yo creo que depende también en dónde te muevas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve en Estados Unidos, estuve en Atlanta, en Emory University. Y también hay mexicanos súper preparados, haciendo sus doctorados, postdoctorados ahí. Y la verdad es que en ese círculo de intelectuales, de estudiosos, el hecho de ser diferente es una riqueza suplementaria. Y no ven tanto que si eres mexicano, que somos vecinos, etcétera, es más bien lo que puedes aportar a la comunidad con tu trabajo. Y nos volvemos embajadores un poco de nuestra patria, ¿no? Mientras seamos respetuosos y que tengamos un buen ambiente y buena convivencia, pues no tendría que hacer factor ni diferencia el país donde naciste. Claro, así es. ¿Y qué tal ahí en Atlanta? Esto fue después de Francia, ¿no? Sí, estudié la ingeniería en Francia, trabajé para General Electric como ingeniero de sistema para la mamografía digital. Al mismo tiempo estudié la maestría. Tengo un primo que trabaja ahí en Chicago, en esa misma división de GE. Ah, muy bien. Sí, sí, mira. Fue una situación, fue una experiencia muy buena, muy, muy buena. Fue mi primera experiencia laboral y yo guardo un lindo recuerdo de General Electric. Sí. Después estudié, digo. Uno se los imagina haciendo focos y televisiones y esto, pero hacen un montón de cosas. Sí, es un conglomerado bastante importante. Sí, cuando cayó Billy por ahí que nos contaba, yo decía, también hacen eso porque hacen unos aparatazos para la industria médica impresionantes. Sí, sí, sí. De hecho, ahora trabajo para Siemens y somos competencia, ¿no? Siemens y General Electric. Y las dos empresas son. Te tocó pasar de las dos empresas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que son las líderes. Cuando estaba chavito, yo vivía en el norte de la Ciudad de México. Sí. Y cuando llegabas ahí por la zona de Barrientos, cuando bajabas esa cuesta, había un edificio grandísimo de Siemens. Y yo creo que es una de las marcas que tengo más ahí presentes porque era como que ya estamos llegando a la civilización. Hay un tramo ahí. Fíjate qué gracioso. Sí. Porque en París, en el norte de París, también había una torre bien alta al llegar a París que tenía el nombre de Siemens. Sí, sí. Pues sí, de esas marcas que se te quedan y se me quedó siempre. Sí. Ya cuando veía yo ese anuncio, decía que ya vamos a llegar a Valle Dorado. Oye, ¿qué tal ha sido entonces? Porque después de que te vas a Estados Unidos, te toca volver otra vez con los franceses, ¿no? Sí, y te digo por qué, porque conocí a mi compañero de vida que es profesor de neurociencias en la Universidad de Módena en Italia. Nosotros vivimos en Módena. Él regresaba a Italia y por eso decidí regresar a Europa, ¿no? La verdad es que la situación laboral en Italia no es muy fácil y visto que yo había tenido ya experiencia con Siemens al hacer mi doctorado en Siemens, Francia. Sí. Fue muy fácil para mí regresar a trabajar en Francia, ¿no? Entonces tuvimos una relación a distancia por bastante tiempo. Ok. Y por eso regresé, por eso regresé a Europa, por mi pareja. Luego también te tocó pasar por Alemania. Sí, sí, sí. Después de haber trabajado en Francia tres años como ingeniero de aplicación, trabajando con los mejores hospitales franceses que compraban nuestros equipos de resonancia magnética, Alemania me invitó a venir a trabajar en los headquarters y también una experiencia muy, muy buena. Jamás me imaginé haber vivido en Alemania y la verdad fue una experiencia muy agradable. ¿En qué ciudad estabas? En Erlangen, que es headquarters de Siemens Healthcare. ¿Y eso es cerca de dónde está? Es de muy cerca de Nuremberg en Baviera. Ok, correcto. Ahora sí ya la ubico más o menos. Y bueno, ahora sí que los rasgos sociales que hay entre alemanes y franceses todavía son palpables, ¿no? Tienen mucha rivalidad y mucha competencia. Y bueno, tú siendo mexicana te vuelves ahí, pues de alguna manera, como algo que hace la unión, ¿no? Entre estas dos culturas. Claro que sí. ¿Sabes por qué además? Porque, por ejemplo, siempre en el trabajo yo siempre trataba de implicar mucho mi experiencia francesa. Entonces, mis colegas franceses en las decisiones mundiales, ¿ok? De la resonancia magnética para Siemens, ¿no? De hecho, organicé una reunión, un meeting de usuarios de todo el mundo en París para Siemens Healthineers, para la resonancia magnética. Tuvimos más de 500 personas invitadas de todo el mundo a venir a encontrar a nuestros usuarios más avanzados, a hablar del utilizo de la resonancia magnética en diferentes aplicaciones. Fue una experiencia súper linda y es bien bonito, la verdad, representar a México, pero al mismo tiempo a muchos países, ¿sabes? Y encuentras una unión, digamos, mundial y ya no te sientes tanto, por supuesto, siempre me voy a sentir muy mexicana, pero te sientes más ciudadano del mundo. Sí, vas adoptando ahí de las mismas culturas con las que vas conviviendo, pues lo mejor, y también sacas lo mejor de ti. Una cosa que quiero recalcarle, querido auditorio, que no está invitada el día de hoy, pues tú empiezas a trabajar en Siemens porque te toca hacer por ahí desde la Universidad de París el doctorado, pero vas confinanciado del gobierno francés por esta empresa. Entonces, como que te casaron, ¿no? Fue así un poco de cazatalentos. Sí, fíjate que es un programa muy interesante que tiene el gobierno francés, que se une a empresas y localiza candidatos específicos para desarrollar un tema de investigación, pero que tenga también una aplicación concreta en la industria. Y esto es una cosa fabulosa, porque muchas veces el problema que tenemos en la investigación universitaria es que hay tantas ideas buenas, pero es muy difícil llevarlas a una aplicación precisa o incluso crear un producto a partir de estas ideas. Correcto. Y gracias a este programa que tiene Francia, digamos que este puente se facilita muchísimo. Para que yo fuera escogida, pasé varias entrevistas y competí con franceses, ¿no? Sí, con todos los lugares. Y claro, y me escogieron a mí. Oye, pues la verdad es que esto es fabuloso y habla muy bien de estas empresas que sin darte preferencia por no ser oriunda o haber nacido en el país de donde ellos están buscando y reclutando este talento, pues que abren los ojos y que al final es eso, ¿no? Buscar lo mejor dentro de tu especialidad para que puedas desarrollarla y como bien dices, tener la oportunidad de aterrizar todos esos proyectos. Absolutamente, absolutamente, eso es algo que yo puedo decir, que no hubo ninguna dificultad por el hecho de que yo fuera o mujer o mexicana, ¿no? Claro. Que de verdad vieron, solo se focalizaron en la capacidad de los candidatos. Sí, porque hay mucha gente que todavía tiene esa mala idea, ¿no? Uy, tiene todo en contra. Además de ser mexicana, es mujer. O sea que dices, no, hay que cambiar ese chip, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, ¿hace cuánto que te fuiste a vivir a Italia? O sea, te has recorrido buena parte de Europa y estás en el norte, ¿cómo les dicen? Los del sur son terrones, los del norte son polentones. ¿Qué tal allá? Pues fíjate, Toño, que sabes más que yo, yo no sabía eso. No, no, bueno, ya ves que en todos, dicen que en todos lados se cuecen hablas, ¿no? Sí, sí. Hay muchas diferencias culturales entre la gente del norte y el sur de Italia y siempre están rivalizando y tengo yo muchos amigos italianos del sur que siempre están hablando mal de los del norte y viceversa, ¿no? Y lo vemos en lo político, en lo social, en lo deportivo y por eso te decía de los polentones que les dicen. Sí, 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 no, definitivamente, ¿sabes? También yo creo que esto es histórico por todos los reinos que existían en Italia. Entonces, cada región, casi cada ciudad tiene su propio dialecto y que son a veces bastante diferentes con respecto al italiano, difíciles de entender. Aquí donde yo vivo se habla el modenese, no mucha gente lo habla, hay poca gente, sobre todo la gente más vieja, digamos, o las familias que existen aquí desde toda la vida, ¿no? Son ellos que continúan a hablar el modenese. Y es parte, yo creo que de sus raíces, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Asturias y también aquí se habla bable, que es una mezcla entre leones antiguo con castellano. Y sí, la gente lo defiende porque es parte de su arraigo cultural. Absolutamente, sí. ¿Y qué tal ha sido aprender ahora otro nuevo idioma? Porque aparte de los que tú ya conoces, ahora tienen que aprenderse algo que solo se habla en cierta zona. Complicado, ¿no? Sí, no, mira, yo el modenese no lo hablo y lo entiendo muy poco, solo el italiano. Y cuando yo vine aquí en dos mil catorce cuando nació, nació mi hijo. Sí. De hecho, mi hijo nació en Alemania, pero me vine a dos en, yo prefería que naciera en Alemania por el servicio médico que hay en Alemania. Sí, claro. Y entonces después nos venimos aquí a Modena y no hablaba yo italiano cuando llegué aquí, pero me metí a una clase de cocina porque sabes que Modena es una de las ciudades donde la cocina es muy, tiene una reputación muy buena, ¿no? En Parma, Modena y hay otra ciudad más, creo que es Boloña. Le llaman el triángulo, ¿no? Porque son, o sea, el parmigiano, el vinagre balsámico. Sí, el aceite, el vinagre de Modena. Sí, sí, sí. Una salsa boñesa, todo esto es de ahí. Entonces se come de verdad muy bien, se come muy bien y en lugar de ir a una clase de italiano. Cocinando. Metí a una clase de cocina con solo italianos, ¿no? Entonces era una inmersión total en la cultura, en la comida y en el idioma. Qué buena recomendación, Ashely. Puede ser complicado aprender otro idioma, sobre todo porque a veces se pone muy técnico, ¿no? Sí. Pero pues desde esto que puede ser la cotidianidad de cocinar, pues yo nunca lo había pensado y tienes toda la razón. Desde ahí yo creo que es más fácil aprender un idioma porque aparte estás conviviendo con cosas que te gustan. Exacto. Porque te involucra los sentidos, ya cuando estás con el gusto y el olfato, pues entra todo más fácil, ¿no? Sí, además la facilidad de que el italiano de todas maneras es bastante similar al español, ¿no? Sí. Sí, bueno, tienen ahí algunas cositas que son una barbaridad allá con lo que dices aquí y viceversa, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde la Red Global MX, que tú eres parte importante porque tienes tú una comisión que le quiero compartir, amigos del auditorio, porque nuestra invitada, Nachely Pineda Alonso, desde la Red Global MX, el Capítulo Italia, ella se encarga de la coordinación de ciencia, tecnología e innovación. Imagino que andarás a lo mismo, cazando talentos, paisanos que tengan oportunidad de compartir todo esto que van desarrollando, desde la perspectiva de que les van a brindar todo el apoyo. Sí, absolutamente, es una, yo, la verdad es que es una oportunidad bien grande formar parte de esta, de esta red. Sí. Conoces a gente muy importante por el trabajo y los logros que han hecho en el extranjero y también gente muy importante en México. El intercambio intelectual, científico que hay es increíble, de verdad. Jamás me lo hubiera esperado. Yo empecé más activamente a formar parte de esta red el año pasado. Sí. Y quedé de verdad muy admirada de los talentos mexicanos que hay por el mundo. Pues es que al igual que tú, Nachely, le están echando el ojo a lo mejor de, y claro, los van pillando, los van reclutando, los van fichando y quedamos algunos de este lado y qué bueno que tengamos la oportunidad de ponernos todos en contacto, ponernos de acuerdo y de alguna manera regresarle parte de lo que nos ha brindado México, ¿no? Que es lo que hace la red global de México. Y como te lo escribí el otro día, de verdad que es bien importante lo que ustedes hacen, porque es bien importante mostrar que México es diferente a los estereotipos que existen, ¿no? Que también tenemos gente súper preparada, súper trabajadora y muy creativa, muy inteligente, que está rompiendo estereotipos en Europa, ¿no? Es también importante mostrar esta imagen de México. ¿Me dejas compartirlo, lo que me escribiste? Porque aparte me encantó. Absolutamente, Toño. Me escribió Nacheli hace un par de días, me dice que le encanta el trabajo, que es muy profesional y una de las muchas cosas que le gustan es que estamos cambiando la visión en España y en Europa sobre los mexicanos, mostrando al mundo que los mexicanos somos mucho más que los estereotipos, lo que acabas de decir. Y sí, bueno, es parte fundamental de esta emisión poder compartir esas historias que inspiran y que la gente que la escucha, que también se sienta con esas ganas, ¿no? De sobresalir, de trascender, de seguir adelante, porque aunque estamos lejos de casa, pues parte de lo que nos mantiene aquí, lejos de la familia, pues es el trabajo que hacemos, ¿no? Cómo nos desempeñamos. Sí, de verdad, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por esto que hacen. Dentro de estos proyectos que hacen Nacheli, que se pongan en contacto con ustedes para desarrollar qué tipo de cosas, porque luego de repente dicen, sí están ahí, pero ¿cómo pa' qué? Sí, sí, por ejemplo, en CTI nosotros estamos, Mariana también te lo había platicado un poquito la vez pasada, pero por ejemplo, hay diferentes clústeres dentro de CTI, por ejemplo, las mujeres en STEAM, ¿ok? Donde se crean varias iniciativas para iniciar a niñas, adolescentes, a interesarse también en las carreras científicas y técnicas, ¿ok? Correcto. También hay varias iniciativas para apoyar a estudiantes mexicanos dándoles mentoring, ¿ok? Mentorías para ayudarles, para guiarlos, cómo poder tener más éxito en los estudios, en los posgrados y eventualmente también tener experiencias en el extranjero, ¿no? Sé que hay varias colaboraciones con universidades donde mexicanos se encuentran ahorita en Europa y universidades en México, esto por mencionar algunas, ¿no? Hay de verdad un montón de actividades y si les gustaría saber un poquito más, que no duden en contactarnos. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes, Nachelia? ¿Hay alguna cuenta de correo electrónico o una página web? Sí, yo te la paso después porque ahorita no la tengo a la mano. Definitivamente hay una cuenta de correo electrónico. Sí. Lo puedo buscar en este momento, pero para ser más certero en esto, te la envío por mensaje. Sí, y si la puedes compartir dentro de los comentarios de nuestra transmisión de Facebook Live, estaría genial. Claro que sí. Si la gente que nos está escuchando y están interesados se puedan poner en contacto directamente con nuestra invitada. Mira, te la digo, te la digo. Perfecto. RGMX. RGMX de Red Global MX, sí. Punto CTI de Ciencia, Tecnología e Innovación, ok. Punto Europa. Sí. Arroba. Gmail.com. Perfecto. Pues ahí está la cuenta de correo electrónico. Tiene usted por ahí algún proyecto que le gustaría que trascendiera y buscar toda esta asesoría de gente capacitada y profesional. No duden en ponerse en contacto con nuestra querida invitada, Nacheli Pineda. Te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar ahora para despedirnos? Nada, solo que de verdad, gracias por todo esto que hacen. Para mí fue muy lindo descubrir todas estas iniciativas que están llevando adelante. Sigan adelante, por favor. Es bien importante su labor. No, claro que seguiremos haciéndolo. Pero, entonces, ¿en qué ciudad estás tú? ¿Estás en Modena o estás en Milán? Mi trabajo está basado en Milán. En realidad, yo viajo por toda Italia y también en los países España, Portugal, Grecia. Grecia, por todos lados. Pero yo vivo en Módena. Tú vives en Módena. En la ciudad de Módena. ¿Hay algún restaurante mexicano que quieras recomendar? Sabía que me ibas a preguntar eso. La verdad, esto es una cosa bien extraña. En esta zona, los italianos son tan orgullosos de su comida, por lo mismo que te decía, que es bien difícil encontrar restaurantes extranjeros. No me digas que nada más venden comida italiana. No, sé que hay algunos restaurantes mexicanos, pero la verdad no he tenido oportunidad todavía de probarlos. ¿Cómo? ¿No echas de menos los tacos, las quesadillas? Yo me los hago. Ah, con razón. Con razón. Todos somos prójimos de la garnacha y en algún momento la echamos de menos. Claro que sí. Y cuando voy a México, me traigo toda una maleta llena de ingredientes. Como te digo, mi papá es de Oaxaca. Claro. Me traigo tamales oaxaqueños. Chapulitos. Sí. Mezcal, todo. Genial. Bueno, pues ahora tenemos la ventaja de tener de parte de nuestros patrocinadores, por ejemplo, Guacal manda cosas a Italia, la reina de las tortillas manda cosas a Italia, para que ya no tengas que andar ahí haciendo. Muy bien. Falluqueando, ¿no? Sí, claro que sí. Un saludo. Luego te lo quitan en la aduana. Sí, ese es el problema, porque a veces algunas cosas que no las conocen, alguna vez me pasó llegando por Inglaterra en Headroom, yo traía unos chiles y cuando los vio, que aparte era una chica de estas de, este, ¿cómo se llama? Árabe. Sí. Además se le veían los ojos a la pobre. Y cuando realizó, me dijo, ¿y esto qué es? Y le dije, son chiles. Y me dijo, el chile es carne. Y dije, esta me está albureando. No. Pero no me los dejó pasar, me los quitó. Se los quiso quedar ella. Sí, como ya he dicho, vamos a probar qué es esto. Te mando un saludo. Muchísimas gracias por participar en esta emisión. Y seguimos en contacto, este es un micrófono abierto. Mucha suerte con todo. Que estés muy bien, Ashley. Éxito siempre. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Muy fin de semana. Ok, continuamos. Bienvenidos todos los mexicanos de nacimiento y también los mexicanos de corazón. Gracias.